hola a ver quién soy o a este paso no me voy a poner atuendo davideño porque la caro no se va así que tengo ganas de ponerme ya los pijamas calentarme y hacer la lista de los regalos pero así la tengo que hacer así con el atuendo veraniego porque este maldito show no se va y las carones tampoco aunque no hace tanta ya pero tengo ganas ya que llegue ya los fríos de momento estoy aquí tomando soba yéndome la piscina eso es lo que hay con este solazo así que vamos a llegar a navidades y vamos así con el atuendo veraniego en fin y los renos están por ahí la sierra con la cara que hace también de nieve nada y de frío tampoco y de lluvia menos así que eso es lo que hay tengo van a que llegue el frío adiós